Bien mis amores, como saben ustedes, yo estoy evaluando las lecturas, estoy evaluando, estoy viendo cómo están leyendo, cómo se expresan, quién sabe su mal, quién ya sabe arrestar, yo estoy evaluando todo eso, todos estos puntos, porque ya tengo que poner notas. Y ya estamos a punto de terminar este libro, la próxima semana ya comenzamos el nuevo libro. Entonces, la página 154, cuando yo pida, sí, 154, cuando yo pida, cuando yo pida la lectura, de un niño, le voy a suplicar que calladitos... Todos nos callamos y le damos nuestro micrófono porque hay que respetar, hay que respetar el turno de nuestros amigos. Así es, mi amor. Calladitos vamos a escuchar a nuestro compañero. ¿Qué página era mis? Es la página 154. 154. ¿Ya vamos a terminar? Necesito, necesito que esté presente Altamirano. ¿Está presente Altamirano Alejandro? altamirano. saludos. ¿Están listos con su libro, por favor? Ya, Alvarado está presente, Tiago presente, Abigail presente, Abril presente, Gabrielita, Gabrielita no está presente, por favor, Génesis, déjame ahorita que yo voy a llamar, ya mi amor, voy a llamar a quien va a leer, hijita, ya, Maturano ya no porque ella está retirada. A ver, le voy a pedir, por favor, en esta parte que me lea Joaquín. ¿Misa es la página 154? Sí, hijita, sí. Joaquín, mi amor, Joaquín, Joaquincito, vas a leerme esta lectura. Joaquín, vas a ser evaluado en lectura, Tiago, ¿ya? Vamos a tratar de leer respetando los signos de puntuación. Si hay un puntito, paro. Si hay una comita, hago una pausa. Si hay un signo de admiración, lo leo en forma de admiración. Ya, mi amor, vamos a leer esta lectura. A ver, comienzo con Joaquín. ¿En qué página es? Página 154. ¿Ya? ¿Listositos? Joaquín, ¿listo? Voy a leer tú. A la una, a las dos, y a las tres. Joaquín. Ahora sí, ya, ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré. Ya, Joaquín, lee el título y comienza tu lectura. Uno, dos, tres. Sapo y Cepo. Sapo, Cepo, felicitó a Cepo por haber arreglado su cuarto. Cepo, Cepo, limpio y ordenó sus libros y su ropa como, con mucho, con mucho esmero, todas sus cosas estaban en su lugar. Sapo le propuso, produjo a Cepo y a pasear por la tarde, Cepo aceptó, se tomaría un merecido cerca. Descanso. Descanso, descanso. Ajá, bien. Muy bien, a ver, vamos a ver. La lectura se trata, ¿de qué se trata la lectura, Joaquín? De un sapo y otro sapo. De dos sapitos, ya, muy bien. Uno se llama sapo y el otro se llama cepo. Un poquito como para confundir, ¿verdad? Pero está dándonos qué cosa hace cada uno. Yo estoy acercando un poquito. Ah, espérate, me voy. Me voy. Misa está muy grande. Sí, estoy, me voy a bajar ahora, sí. Para que lo puedan leer desde la pantalla, ¿ya? A ver, Joaquín, ¿quién felicitó a quién? Sapo felicitó a Cepo. ¿Y por qué lo felicitó? Porque ordenó su cuarto. Bien. Entonces, todas las cosas estaban en su lugar, dicen, ¿no? ¿Quién lo hizo? Cepo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Sapo para agradecerle? Tomaron descanso. Ah, le invitó a dar un... Un descanso. Ya, le invitó a dar un paseo, ¿verdad? Un paseo por la tarde. Le invitó para que se tomara un merecido descanso, ¿no? Esto es una pequeña lectura y la cual estamos entendiéndola y luego van a haber preguntas, van a haber acá alternativas para poder marcar según mi comprensión de lectura. Ahora, acá te dice, ahora marca la respuesta correcta. ¿Qué hizo Cepo? ¿Durmió toda la mañana? ¿Arregló su cuarto? Arregló su cuarto. Ajá. Entonces, ustedes tendrían que marcar la alternativa correcta. Bien. Bien. Muy bien. Vaya trabajando ahora de acuerdo a la lectura que has hecho, Joaquintito, por favor, anda trabajando esa respuesta. Voy a pedir ahora que me lea José Moreno. José Moreno, léame como debe ser, con los signos de interrogación. Ya estoy poniendo... Estoy poniendo notas de lectura, por favor. ¿Y es que página es? Página 154. Página 154. ¿Qué mes? Con tu signo de interrogación, con la debida entonación, por favor, léeme la lectura nuevamente. A la una, a las dos, y a las tres. Sapo y Cepo. Sapo felicitó a Cepo porque haber arreglado su cuarto. Cepo limpió y ordenó sus libros y su ropa con mucho esmero. ¿Y qué página? Todas sus cosas estaban en su lugar. Sapo le propuso a Cepo ir a pasear por la tarde. Cepo aceptó. Se tomaría un merecido descanso. Descanso. Ya, más o menos, lo estás tratando de hacer con los signos de interrogación, tratándole de dar las pausas. A ver, una cosita. Acá me habla Cepo y Cepo. Cepo felicitó a Cepo por haber arreglado su cuarto. Aquí hay un puntito. Ya, siempre paren en el puntito. Cepo limpió y ordenó sus libros y su ropa con mucho esmero. Todas sus cosas estaban en su lugar. Cepo le propuso a Cepo ir a pasear por la tarde. Cepo aceptó. Se tomaría un merecido descanso. Ya, de esta manera vamos a tratar de leer. José ha intentado hacerlo con su signo de puntuación. Felicito a José también. Gracias, José, por tu lectura. Ahora vamos a la segunda. José, vamos a la segunda que dice, ¿qué le propuso Sapo a Cepo? ¿Ordenar los libros por la mañana? ¿Qué? ¿Qué le propuso Sapo a Cepo? ¿Ordenar los libros por la mañana? ¿Ver una película porque era temprano? ¿O ir a pasear por la tarde? ¿Ir a pasear por la tarde? Muy bien, entonces Marcos... Mi suelo que cuando me pongo los audífonos no escucho un poquito. Ay, ya me siento, ya me siento. Porque me tapa mis oídos. Ya, hijito, ya, disculpa. Entonces pongan la alternativa que corresponde, ¿ya? Bien. Bien, bien la lectura de José. Ahora le voy a pedir, por favor... A ver dónde está, leyendo, leyendo José. ¿Cómo está? Es moreno, ¿no? José Daniel. José Daniel. Bien. ¿Ya? A ver, le pregunto, ahora le va a participar Abril. Abril va a dar la lectura correcta. Va preparando Mía, ¿ya? A ver, Abril, nuevamente la lectura. ¿Cómo me dejó? No, me dejó. ¿Qué le tengo? A Cepo. ¿Ya? A Cepo y Cepo. Cepo felicitó a Cepo por haber arreglado su cuarto. Cepo limpió y ordenó sus libros y su ropa con mucho esmero. Cepo, todas sus cosas estaban en su lugar. Cepo le puso a Cepo ir a pasear por la tarde. Cepo aceptó. Se tomaría un merecido descanso. Muy bien. Y a la tercera pregunta, ¿qué pondríamos? ¿Por qué crees que Cepo aceptó la propuesta de Zapo? ¿Porque estaba cansado? ¿Porque le encantaba ver película? ¿O porque tenía mucha hambre? Porque estaba cansado. Porque estaba cansado. Bien, entonces marcarían o encerrarían la alternativa A. ¿Ya? A. Bien, muy bien, muy bien abrir tu lectura. Excelente. Ahora, Mía. Mía. Cepo y Cepo. Cepo felicitó a Cepo por haber arreglado su cuarto. Cepo limpió y ordenó sus libros. Cepo limpió su ropa con mucho esmero. Todas sus cosas estaban en su lugar. Cepo le propuso a Cepo ir a pasear por la tarde. Cepo aceptó. Cepo tomaría un merecido descanso. Cepo. 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 terminó de arreglar su cuarto. ¿Cuál será? Este, Mía. La C. La C. Muy bien. Sí, porque Cepo había terminado de arreglar su cuarto. Terminé. Chicos, me da mucho gusto que están leyendo muy bien. Muy bien, Mía. Gracias por tu lectura. Ahora le digo a... Mía, soy yo, Génesis. Yo voy por la página 156. Génesis. Hay que un ratito, mi amor, ¿ya? Bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente lectura. En la siguiente lectura tenemos en la página 155 que va a dar lectura a Alejandro. Alejandro. Sí. Alejandro de mi vida. ¿Ya estás? ¿Listo? Alejandrito. Listo. Alejandro. Bueno. Le voy a pedir a Daniela. Daniela, que me lea, por favor, esta lectura. Una. El dueno. Dos, tres. Vamos, Danielita. El duende. Había una vez un duende que quería ser muy alto. Le insistía, le insistió tanto a un hada que estaba... Están le concedió ese deseo. El duende regresó a su aldea. Sin embargo, ahora era tan alto que nunca había en su casa. Entonces buscó al hada para decir que no había sido una buena idea. El hada le dijo, lo siento, no puedo regresarte a como eras antes. Bien, pídele a tus amigos que te ayuden y construyan una fase más grande. Si ya pidió un deseo, ya no pudo retroceder a concederle el otro, ¿no? No puede estar ahí jugando con los deseos, con las peticiones que le hacen. Bien. Está muy bien. Bien, ¿qué lectura, Danielita? En la lectura tenemos la primera pregunta. ¿Quién quería ser muy alto? ¿Un duende, un gigante o un hada? Un duende. Un duende, ¿no? Marcamos entonces. Bien, Danielita, gracias por tu lectura. Muy buena. Y ahora, por favor, le voy a pedir a Tiago. Tiago. Vamos a ver tu lectura, Hichito. Uno, dos, tres. Había una vez. El duende. Había una vez un duende que quería ser muy alto. Le insistió tanto a un hada que ésta le concedió ese deseo. El duende regresó a su aldea. Sin embargo, ahora era tan alto que no sabía en su casa. Entonces buscó al hada para decirle que no había sido una buena idea. El hada le dijo, lo siento, no puedo regresarte a como eras. Antes, más bien, pídeles a tus amigos que te ayuden a construir una casa más grande. Excelente, Tiago. Qué bonito está creyendo. Felicitaciones. ¿Cómo era el duende? ¿Alegre, caprichoso o triste? ¿Cómo era el duende, Tiago? Triste, triste, triste. Triste, que es que el pedir una y otra cosa... Caprichoso, ¿qué digo? Caprichoso. No, no le gustó la primera, bueno, le gusta, quiere lo otro, ¿no? Hay algunas cositas que nos enseñan a nosotros. Cuando luego en la lectura aprendemos que... Cuando fue grande, sí le gustó, ahí sí le gustó, no le gustó. Ya, Valeria, ella está tu padre, ahorita, sí. Le gustó ser grande, pero no le gustó que no quepa en su casa. Ya, bien, claro, así es. Entonces, usted... ¿Y por qué no dijo que su casa era más grande? Bueno, tenía... ¿Por qué crees que tenía que hacerlo más grande? A ver, Fabi, para que entiendas bien la lectura, a ver, da la lectura tú. Uno, dos, tres. A ver, Facilito. No, no. Había una vez un buen día que quería... Quería, quería. Quería ser muy alto, le insistió tanto a un haga que ésta le consiguió este deseo. Ah, a ver, alto, Facilito. ¿Ya entiende quién quería ser alto? El duende. ¿Y por qué no pidió también en su casa? Ah, no, pero mira, no, pues, Facilito, es la lectura. Es la lectura. ¿Ahora qué dice? Pero los hadas y algo así como fantasías o cuentos pueden decir mis deseos. Ah, pero en este caso solamente era una cosa que él pidió y que uno no puede estar pidiendo a cada momento. ¿Sí o no? No puedes estar pidiéndole a cada momento. Tienes que pensar bien en lo que vas a pedir. Tienes que pensar bien en lo que vas a pedir, en lo que vas a decir. Eso nos ayuda a nosotros también a poder pensar antes de hablar. ¿No, Facilito? Ahora, dice. ¿Qué dice acá? Ah, pues, no cabía en su casa. Que era tan alto que no cabía en su casa. Ya no se podía hacer otra cosa. ¿No? ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? Facilito, estás dando evaluación de lectura. ¿Qué? Estás dando evaluación de lectura. Te estoy evaluando cómo lees. Por favor, léeme toda esta partecita ahora. Un, dos, tres. El duende. Entonces, buscó al hada para decirle que no había sido una buena idea. El hada para decirle que no había sido una buena idea. Y entonces, no puedo regresar. Vea, como eras. Antes, más bien, pítenles a tus amigos que te ayuden a construir una casa más grande. Ya, ya, mi amor. Vamos a respetar siempre los puntitos. Ya, mi amor. Cuando hay un puntito, yo paro. Por ejemplo, acá dice, lo siento. ¿Ves? Acá hay un puntito. Digo, lo siento. No puedo regresarte a como eras antes. Más bien, pídele a tus amigos que te ayuden a construir una casa más grande. Así, ya, mi amor. Cuando leemos, tenemos que respetar. Pará, donde hay un puntito, hago una pausa. ¿Dijito? Bien, Jacelito. Bueno, ahora le toca a Emanuel. Emanuel, la lectura, por favor. Uno, dos, tres. Había una vez un duende que quería ser muy alto. Le insistió tanto a una hada que estaba, que ésta le concedió ese deseo. El duende regresó a su aldea. Sin embargo, ahora era tan alto que no cabía en su casa. Entonces buscó al hada para decirle que no había sido una buena idea. El hada le dijo, lo siento. No puedo regresarte a como eras antes. Más bien, pídele a tus amigos que te ayuden a construir una casa más grande. ¡Qué bonito! Muy bien, Emanuel. ¡Felicitaciones! Me encanta cómo estás leyendo. Con bastante respeto a los signos de puntuación. Excelente. Entonces, ¿para qué se escribió este texto? ¿Para informar un hecho? ¿Para explicar las reglas de un juego? ¿O para entretener con una historia? Para entretener con una historia. Bien, excelente. Muy bien. Excelente tu lectura, hijo. Te felicito. Bien. Ahora le toca a... Y a mí, a mí, a mí. Y a mí. Facilito. A mí. Facilito. Tienes que... Está bien tu lectura, pero... Hay cositas en que tenemos que parar. Cuando encuentras un puntito, tenemos que hacer una pausa, Facilito. ¿Viste cómo leyó Emanuel? Ah, güey. Ya, mi cielo. Yo sé que tú estás leyendo mucho mejor que antes, incluso. Pero ahorita te falta respetar. Ya, es que me parecen que abran así, no. Los signos de puntuación. Hay que respetar un poquito. ¿Ya, corazón? Yo estoy... Bien. Ahora le toca a... A ver, a ver, a ver. Le toca a Abigail. ¿Qué da? Abigail. Vamos a leer esta partecita de acá, Abigail. El primer párrafo de esta lectura. Uno, dos, tres. Había una vez un duende que quería ser muy alto. Le existió tanto hada que ésta le concedió ese deseo. A ver, lo siguiente. El duende regresó a su aldea. Sin embargo, ahora eran tan alto que no cabían en su casa. Entonces, buscó al hada para decirle que no había sido una buena idea. Bien, ya. Hasta ahí nomás. Muy bien. Muy bien, Abby. Muy bien. Ha leído, ha leído, ha leído, ha leído. Ya. Guerra también ya leyó. Perfecto. Gabrielita ya tiene una buena nota de lectura. Bien. Armando. Armandito. Quiero ver a Armandito su lectura. Armandito entró nuevamente. Armando, Prado. Ya. No está Armandito. Corinita. Corina Príncipe. Ella sí entró. Sí, profesora. A ver, a ver, a ver, mi cielito, ¿puedes dar lectura? Uno. Está bien, ¿puedes leerlo? Uno. Sí. Dos. Tres. ¿El primero o el segundo? A ver, desde el comienzo, desde el título, hija. El duende. Había una vez un duende que quería ser muy alto. Le insistió tanto a un hada que Cristo le concedió ese deseo. El duende regresó a su aldea. Sin embargo, sin embargo, ahora era tan alto que no sabía en su casa. Entonces buscó al hada para desear que no. Para decirle, para decirle, para decirle que no había sino una buena idea. Le dijo, el hada le dijo, lo siento, no puedo regresar a como eras antes. Más bien, pues, pídele a tus amigos que te ayuden a construir una casa más grande. Bien, Corinita, mucho mejor tu lectura. Pero, sin embargo, algunas cositas hay que... No te apresures en correr, mi amor. Léelo despacio acá. Por ejemplo, cuando tienes una palabra que no la entiendas, léelo despacio para que sepas cómo tienes que leerlo, expresarlo. Si dices, si de repente te estás leyendo rápido, te saltas una letrita, ¿no? Tienes que tratar de, sin embargo, y tratar de respetar un poquitín los signos de puntuación. Ya, mi amor, pero me estás leyendo mucho mejor, Corina. Te felicito porque estás mejorando mucho. ¿Ya? Muy bien. Ahora le toca a Enzo. Enzo Solano. Sí, le he escuchado. A ver, Enzo. Ah, voy a leerlo. Sí, mi amor. Uno, dos, tres. Había una vez un duende que quería ser muy alto. Le insistió tanto a un hada que tan le concedió ese deseo. El duende regresó a su aldea, sin embargo, ahora era tan alto que no había en su casa. Entonces buscó al hada para decirle que no había sido una buena idea. El hada dijo, no siento, no puedo regresarte a como eras antes. Más bien, pídele a tus amigos que te ayuden a construir una casa más grande. ¡Excelente, Inzito! También está respetando los signos de puntuación. ¡Qué lindo! Cómo lees, hijito. Me da mucho gusto a tu mejoría en todo aspecto. Bien, hay niñitos que les toca leer. Le falta leer cómo Alejandro, le falta a Arianita, le falta a Dios. Pero si yo ni siquiera leí, yo ni siquiera leí. Le falta, te he dicho que te falta. Vas a leer en la próxima lectura, Arianita. Te preparas una lectura de la página 156. Los niños que he mencionado, Arianita, Génesis, Diego. Diego va a leer el otro, ¿ya? Diego va a leer el lunes. ¡Mis! Le falta a Armando. Armando, prepárense con la página 156. Mis, ya estoy en la página 158. Y 157. También prepárense Calé y prepárense Antonella. Ellos que faltan leer, leen las siguientes páginas, ¿ya? Ya, Génesis. Ya estoy en la página 58. Génesis, prepárate la lectura. Prepárate la lectura de las siguientes páginas, ¿ya? Y también, niños, vayan leyendo y completando su lectura las respuestas que están en la parte de abajo. Mis, ya estoy completando a mi pregunta. Por ejemplo, ya, Génesis, está bien. Por ejemplo, acá. ¿Para qué se escribió este texto? ¿Para informar un hecho? ¿Para explicar las reglas de un juego? ¿O para entretener con una historia? ¿Completen cuál es la lectura de esto? ¿Me podría repetir que voy a leer? Las siguientes páginas prepárate porque ahí vas a leer. No te digo cuál. Yo te voy a llamar. En la 156 y en la 157 están con Elita. De una de sus lecturas vas a leer. Los demás niñitos, felicitaciones por su lectura. Ya han sido evaluados en su lectura. ¿Vale? Ya, vayan preparando, hijitos. Recuerden que estamos en evaluaciones, ¿ya? ¿Cómo? Vamos también terminando nuestro libro. Ya estamos terminando. Y vamos a empezar este libro. Sí, esa es la última página. ¡Eras dos páginas y ya terminamos! Sí, tres botones. Y después pasamos al libro número dos. Así es. Tres botones va a ser el día lunes, chicos. No, el día... A ver, a ver, a ver. No, no estoy conmigo. Sí, ya estoy. Ya estoy así. Ya estoy leyendo la historia de... La historia de tres botones. Ya está bien. Perfecto. Me parece muy bien. Estoy avanzando mi lectura y ya me está gustando leer. Ya está bien. Ya está bien.